duro tú dijiste que los clásicos no salían contigo pero la primera vez le ganaste la segunda yo te ganaron y hoy le contaste 10 pechadas qué pasa que había hoy que el equipo a los macos de víctor los que jalan en agua pero rossi vio la vaina media dura y con ese equipo ahora tú sabes que josué tiene una vainita es como una tibia como una tibia contra el duro y yo lo compro así ahora te voy a decir la verdad ese equipo no debe estar en la liga los clásicos están muy duro no 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 es un grupo con un grupo de que se va a trabajar en la ciudad y tú crees que tú crees que un grupo de cono me va a ganar a mí al tú bueno ellos te ganaron la última vez 5 a 4 a 2 a 1 ganándoles tú ahora tienen que entender que yo soy el papá de los clásicos claro y que no lleguen a las finales y si van a la final que tú le tienes a él le voy a ganar lo vamos a trabajar para la ciudad y cada vez que hay un accidente ellos van para allá de cono entonces los clásicos tienen que besarte la mano de duro josué tú no sale conmigo no compitas como el duro compite con otro piche como que dice esta esta liga de mí aquí aquí en el yankee estéreo a mí hay que esto estamos youtube gary que tú crees duro no pero mira la chaqueta atrás como dice lo que dice de acá de la comida el duro el duro el duro el duro pero miren aquí nada más está aquí dos piche nada más que que están por arriba el duro aquí en este estado cuáles son los nombres de esos dos pero no compitas conmigo ya ha pasado muchas veces no incita tanto ya yo cuando vea que tú eres que va a pichar por un equipo yo me voy a quitar voy a poner hasta paulino porque que ya hiciste demasiado si yo soy picha paulino piche sí porque que no puede conmigo en el duro quiero no 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 tranquilo oye yo hice mi nombre aquí y eso que lo que además mucha gente haga su nombre aquí en el yankee te dio a mí hay que hablamos mal